Estamos contentos y felices de volver a vivir un año más esta experiencia, esta motivación por venir a la comida de Navidad y que se puedan juntar todos los valencianistas, todos aquellos que hemos formado parte del club y que podamos disfrutar de un año más que es lo importante. Con este yo creo que son 28 años los que la Asociación de Futbolistas del Valencia hace estas comidas, tanto en Navidad como en la comida de verano y nos enorgullece, por supuesto, que el Valencia Club de Fútbol esté presente en cada una de ellas. Que se vayan integrando la gente, que lo pasamos muy bien y que recordamos y lo que hace falta es que venga gente nueva para ver este ambiente que tenemos aquí tan sano. Recordar cosas que nos pasaron a nosotros y también hablar de la actualidad, porque el Valencia siempre está presente y lógicamente es ese argumento indispensable de las conversaciones. Hemos entrado en una dinámica bastante buena y esto también pues para nosotros también es, no sé, una alegría y yo creo que así también, o sea, esta comida es mucho, no sé, pues más amena si el equipo va bien. Yo creo que ya llevan muchos partidos demostrando que el equipo tiene muchos lesionados, no sé, resiente y que el equipo está ahí arriba. O sea, creo que es labor, buena labor también por parte del entrenador que ha sabido conectar con el equipo. Como era un partido complicado el otro día en Asterna, la verdad es que lo solucionó bien y es una alegría para todos los valencianistas y para Valencia en sí que el club esté en el máximo nivel y que vayamos pasando fases. Creo que Celades le ha dado mucha tranquilidad, serenidad al grupo y los jugadores están respondiendo muy bien. Creo que el otro día demostraron mucha personalidad para poder ganar en un campo como el de la Jans. Y a pesar de la cantidad de bajas que el equipo está sufriendo, los resultados son muy buenos. Se ha recuperado en la clasificación liguera muchos puestos y estás muy cerca del objetivo a pesar de todo lo que queda. Y en Champions estás clasificado para octavos de final, por lo tanto, pues diría yo que mejor imposible. Gracias por ver el video.